¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar esta barra, tu canquera, no te deja, no te deja, la detrás! El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, el estadio se tremende cada vez que la Argentina hace un gol. ¡Vamos, vamos! La Argentina sale con el corazón, el mundial 26, vas a ser, vas a ser el campeón. En la Copa de Naciones vamos todos a jugar, con altura y deportismo para unirnos cada día un poco más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar esta barra, tu canquera, no te deja, no te deja, la detrás! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, Paraná!